Porque grito, porque grito, yo te lo decimo más, si toca las bolsales, en ti no poseas más. Atención, hinchas del millonario. Como siempre, en este canal no te ocultamos nada, por eso es necesario que ya mismo te suscribas, para no perderte absolutamente nada de nuestro amado River Plate. Como escucharon en los cánticos, hinchas autoconvocados al Monumental, le hicieron un fuerte reclamo a nuestro presidente, amenazándolos y lleva adelante su cometido con las populares. El mundo River está convulsionado, y dos temas específicos están encendiendo a nuestra apasionada hinchada, la reforma del Monumental, especialmente, la elección de colores y la remoción de las populares del sector alto. Y es precisamente esta última cuestión la que ha desencadenado amenazas directas hacia Jorge Brito, nuestro presidente, no te lo decimos más. Desde que asumió como presidente, Brito ha implementado cambios que han dividido a la hinchada. Algunos fueron bien recibidos, pero otros han causado un gran descontento entre los riverplatenses, lo que ha llevado a Brito a ser objeto de la ira popular. Y en las últimas horas, esto ha culminado en una manifestación que ha acaparado la atención de todos. En los primeros días de la semana, los hinchas se congregaron frente al Monumental en una protesta que se centró en la colocación de butacas en la tribuna Sibori Alta, además de los temas relacionados con los colores del club. Durante esta protesta, Jorge Brito recibió una amenaza fuerte y clara. En medio de los cánticos y consignas, se escuchó un mensaje directo al presidente, Jorge Brito, Jorge Brito, no te lo decimos más, si tocas las populares, que lío se va a armar. Estos cánticos resonaron poderosamente en las afueras del Monumental, y aunque los hinchas lograron ser escuchados, parece poco probable que haya cambios en los planes actuales. La decisión de convertir las populares en asientos es irreversible, y la tribuna Sibori Alta pronto lucirá una nueva apariencia que no ha sido bien recibida por muchos hinchas. A pesar de la manifestación y la expresión pública de descontento, la dirigencia parece decidida a seguir adelante con esta transformación. Ahora, queridos hinchas, queremos conocer sus pensamientos. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que la dirigencia debería reconsiderar su decisión o seguir adelante con el cambio? Déjanos tus comentarios, porque tu voz es fundamental en esta discusión que afecta profundamente a nuestro amado River Plate. Así que mantente conectado, suscrito y activado, porque esta noticia podría tener un impacto duradero en nuestro club. ¡Vamos, millonario! 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 Gracias.